Yo vivo sano. Hola, hoy os he venido a hablar de la manzanilla. La manzanilla, también llamada camomila, es una pequeña flor similar a las margaritas que se encuentra inseminada por toda Europa. Sus propiedades medicinales son conocidas desde hace ya muchos siglos. La manzanilla está especialmente indicada para todo tipo de problemas digestivos, como pueden ser digestiones pesadas, dolores de estómago, etc., etc., ya que tiene propiedades antiespasmódicas y digestivas. También se puede utilizar como sedante suave e hipnótico y para ayudarnos a dormir. También se puede utilizar para su uso externo, ya que es un buen antiinflamatorio, tiene propiedades cicatrizantes y es antiséptico. Y recuerda, tu salud es tu responsabilidad.